Primicia Bailaremos, gozaremos, muñequita santiaguera Bailaremos, gozaremos, muñequita santiaguera Bailaremos, gozaremos, muñequita santiaguera Bailaremos, gozaremos, muñequita santiaguera Así se guatean, llurdes y los hornos Bailaremos, gozaremos, muñequita santiaguera ¡Qué linda fiesta de Santiago! En la pueblo de los Barca Cacachico Zapalanda jugará Y todo el Valle de Manjaro ¡Ay, Santiago! ¡San Diego! ¡Ay, Santiago! Y todo el Valle de Manjaro Y todo el Valle de Manjaro ¡Y todo el Valle de Manjaro! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡Ay, Santiago! ¡Qué bonito baila! Fede y los ríos claras con la bojaduría guantayo. ¡Qué bonito baila! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Santiago, Santiago, papá Santiago! ¡Con la orquesta, super selecta, canifaco, guantanio! ¡Vamos, tuquito corazón! ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Seguimos pasando por los pueblos de Vista Alegre! ¡Potaca, Jipre, Chongo Salto! ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Como lloran los temores de Bruno y Martín Rosano! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!